Hola, en este video les voy a compartir un poquito sobre la experiencia que tuve en la mole del 2019, o sea de este año. Así es que comenzando les diré que fue la primera vez que fui a esta convención, a la mole. Más que nada no había ido porque realmente no tengo como que todos mis cómics en orden y obviamente si quiero una firma o algo así pues no voy a saber cuáles tengo. Pero esta vez, pues sí, ¿no? Como que fue un salto de fe. Y decidimos ir, entonces aquí les compartiré un poquito sobre la experiencia, la corta experiencia que tuve. Más que nada porque este tipo de videos van a ser así como que hablando de ciertos lugares a los que he ido o cosas así random. Entonces esta vez vamos a hablar sobre la mole del 2019. Primero que nada tengo que decirles que yo solamente fui el viernes. Fue una buena experiencia, también quería ir como que el viernes porque es un día en el que no hay tanta gente, pero estoy segura de que los próximos años probablemente vaya o los tres días o un domingo, no sé. Va a ser una experiencia diferente porque aparte ya sé cómo funciona todo esto. Así es que llegando hubo una gran fila y me tuve que esperar bastante tiempo. Me gasté mucho dinero ese día. Sí, había algunos ofertones, pero también me compré como que muchos prints. No sé si lo pueden ver aquí, pero tengo uno que me regaló un amigo de hace, creo que es del año pasado. Entonces tengo ese y pues obviamente aproveché y me compré bastantes cosas sobre firmas. Solamente pasé con, fue con muy pocos y de hecho aquí tengo como que un pequeño video de cuando pasamos con Adam Davies a que nos hiciera una portada blanca. Sí, se aprobó y nos dio una firma. Entonces obviamente yo estaba muy nerviosa, pero pues supongo que es normal, ¿no? Espero que con los años como que eso vaya pasando y ya no me ponga tan nerviosa. Y pueda hablar un poquito más también, ¿no? Había muchas cosas y había mucha gente. Este, entonces también por eso mismo, como que yo no estaba preparada como para ir a pedir firmas y todo eso. Entonces después de haber ido ya decidí que voy a acomodar todos mis cómics para poder saber de quién tengo cuál y pedir firmas. Entonces, les voy a mostrar un poquito de las cosas que me compré porque sí había mucha gente y aparte, como les digo que me compré varios cómics, estaban un poquito pesados y pues no, tampoco. Tampoco llevaba como que tantísimo dinero como para comprarme mucho, pero el próximo año seguro me voy a comprar más. Así que les voy a comenzar mostrándoles los prints que compré. A comenzar con el más pequeño. Este es de Baruch Merlin, que si no lo conocen, él tiene una... Está bien pro, ¿no? Me gustó mucho. Obviamente la mayoría pedí que me lo firmara, pero está muy pro. Entonces, no sé si vaya a ser para un regalo o si próximamente lo estén viendo en mi barrio. Él, si no lo conocen, tiene como que un pequeño cómic, al cual pues he leído muy poco, pero voy a leer más. También me compré este de Pedro Delgado. Está muy pro. Casi no se puede apreciar por la luz, pero está muy pro y está firmado también. Está muy cool, me gustó mucho. Entonces, también lo estarán viendo por aquí próximamente. Tengo que acomodar bien mi pared. Pero sí, está muy pro, les digo. Es que había muchos. Y de hecho también fue un poquito difícil como que escoger algunos, pero escogí los que más me gustaron. Entonces, de Paco Medina casi le pedimos una portada blanca, pero al final no nos dio como que tanto tiempo. Aparte, había muchísima gente. Entonces, compré solamente este, que vendría siendo como que una de mis portadas favoritas de todo Spider-Verse. Y yo creo que de la mayoría, ¿no? Porque pues está bien hermoso, ¿no? Y yo en serio, en serio lo quería. Entonces, aquí está. Perdón, creo que casi no se enfocan. Entonces, también les voy a estar poniendo como que una imagen. Este aquí. Pero sí, está muy pro. Obviamente la mayoría son de Spider-Man. Creo que lo único que compré diferente fue el de Darth Vader. También le compré este a José Luis Durán, que espero que lo conozcan, pero es demasiado importante en la historia de los cómics de El Hombre Araña aquí en México. Que si no, próximamente en otro video probablemente les podré estar hablando de él, si es que no lo conocen. Pero este está muy pro y también me lo firmó. De hecho, este, tengo una foto con él, entonces también la voy a estar poniendo por acá. Y ya el último print que me compré es este, este es de Daniel Ochoa. Él también tenía muy buenos trabajos y está muy pro, ¿no? Creo que está muy cool, es como diferente a los demás que compré. Y está cool, entonces yo creo que también lo estarán viendo en la pared. Yo creo que todos los van a estar viendo en la pared. Tengo más, pero casi no se alcanzan a ver como que por el ángulo en el que grabo. Espero que en un futuro pueda como que escoger otro ángulo o poder acomodar mejor mi pared. Y pues sí, estos son como que los prints que me compré. Están muy pro. Y tampoco quería como que comprar tantísimos porque pues no tengo tanta pared. Pero me compré los que más me gustaron y también compré algunas otras cosas. Y paso obviamente a la mesa de Lady Love. Y nada más me compré unos pines, pero le encargué una portada blanca. Entonces próximamente la estarán viendo aquí también. Se los voy a mostrar. Están muy bonitos. Yo creo que mejor se los pongan en una foto aquí porque casi no puedo enfocar. Pero están muy cutes. Otro de los pines que me compré fue igual con el chico del cómic de Bruno. Este es este de Spidey. También les dejo la foto aquí. Está muy cool. Me gustó mucho. Él tenía unos más pro de Spider-Man del PlayStation 4 del último videojuego. Pero ya no me alcanzaba el dinero. Entonces supongo que el próximo año le estaré comprando más. Y las últimas dos cositas que me compré es este pollito. Está súper cute. ¿A poco no? Me encantó. Es como la mejor compra de todo el día. Ah, no es cierto. Pero me gusta mucho. Está súper cute. Entonces, aunque yo ya no tenía dinero. Lo último que tenía lo usé en este. Está súper cute, ¿no? Entonces ya. En serio lo quería. No, no, está muy cute. Lo último que me compré fue en el stand de Bonitos Bonitos. Son separadores. Están súper cute también. Yo creo que mejor les dejo una foto aquí también. Pero sí, están muy cute los tres. Entonces tampoco pude evitarlo y los compré. Entonces, ahora sí vamos como que con lo que importa. Que vienen siendo los cómics que compré. Ah, fueron bastantes. Y es que había muchos ofertones. Creo que los ofertones fueron como que de las marcas grandes. Me compré en Panini, en Sunburst y en Smash. Sí, nada más en esas. Pero es que también una vez que entré ya no pude contenerme y me gasté mucho dinero. Así es que primero voy a decirles lo que me compré en Sunburst. Entonces, había un 3x2. Entonces me compré dos. Bueno, compramos tres, pero uno no era para mí. Entonces solo fue para aprovechar el 3x2. Fueron solamente portadas de Spider-Man que me gustaron mucho. Porque de los recopilatorios me gustaron más en Smash. Había más y estaban como que más baratos. Bueno, eso depende también. Porque ahí había más de números pasados. Y yo lo que más quería eran volúmenes uno. Entonces, aquí estoy, ¿no? Contándoles cuáles me compré. Este fue de Spider-Guedon que está muy pro. Y el número 2 de Spider-Guedon también. Más que nada fue por los portados. Porque me parecen muy cute. Y ahora sí que sí. Pasando a Panini. Solamente me compré dos. Aunque sí había un buen descuento. Este, no había como que tanto que quisiera comprar. Porque en mi lista de mangas no hay muchos que necesite. Y aparte están muy caros. Entonces preferí comprarme otras cosas. Tal vez el próximo año me compré muchas más. Me compré, obviamente aprovechando el book. El número 1 de Deadly Class. Que supongo que en un futuro estarán viendo como que una reseña aquí o algo así. O en el canal de Tierra 1. Por si quieren darse una vuelta y ver un poquito de mis opiniones. Y las cosas que tengo que decir. Sobre todo esto de Cultura Pop. Estaría cool que lo vayan a ver. Y lo otro que me compré fue el número 6 de Nisekoi. Que viene siendo como que el manga que más me ha gustado hasta el momento. No soy tanto de leer mangas. Soy más de ver anime. Pero este me atrapó mucho. Entonces necesitaba este número porque me compré dos números después. Pero no tenía el número 6. Entonces no podía leerlos. Y aquí estoy. Entonces como verán casi no me compré nada. Pero en el stand de Smash fue donde como que sí me gasté todo mi dinero. Y pues ahorita van a ver en qué. Así es que vamos con Smash. Primero quería aprovechar el book con la película de Shazam. Que va a salir. O sea ya falta bien poquito para que salga. También si quieren ir a ver mi opinión. Ya les dije va a estar en el canal de Tierra 1. Entonces aproveché el book y me compré este. Es pequeño pero realmente quería leer algo de Shazam. Entonces no pude. Aproveché el book. Lo único de Marvel que me compré fue este de The Amazing Spider-Man. Porque tengo otros números de estos mismos. O sea ya leí el volumen 1 pero no tenía el volumen 2. Entonces no podía seguir avanzando. Y pues aquí está. Lo conseguí y aparte estaba muy barato. Entonces estuvo bien. Creo que fue una buena inversión. Y lo que me queda ya no es tanto. Pero más que nada son volúmenes 1. Por ejemplo. Este de Batman. Y casi todo es de DC. Este de Batman. Más que nada como porque. Los. No los había visto. Y si los veo no están como que tan baratos. Y aquí están muy baratos. Entonces quise aprovechar el book. Aquí está este. Que también supongo que próximamente estarán viendo. Como que una pequeña reseña en el canal de Tierra 1. Este otro de Batman. Que también es volumen 1. Si no igual les pondré la fotito aquí. Al final les voy a poner una foto como que de todo lo que compré. Pero si está. O sea es que estaban muy baratos. No pude evitarlo. Sinceramente. Y ya los últimos dos que me compré. Vendría siendo un volumen 1 también de Wonder Woman. La mayoría de lo que me compré fue DC. Porque ya tengo mucho de Marvel. Entonces dije. Sé que le era un poquito más de DC. Obviamente quiero leer de más. Pero ahorita aprovecho el book con estos. Y ahora sí que ya el último. Y probablemente el video que más pronto salga en el canal de Tierra 1. Va a ser sobre The New Frontier. Que es este. Que supongo que la mayoría lo conocen. Porque está bien pro. Yo no lo he acabado. Entonces supongo que me estarán viendo aquí dando mi opinión. Bueno. Más bien en el canal de Tierra 1. Me estaré dando mi opinión. Y espero que les guste. Creo que fue una experiencia muy interesante. Y bonita. Al final de cuentas. Porque no he ido como que a muchas expos o convenciones realmente a lo largo de mi vida. O desde que me comienza a gustar todo esto. Entonces. Supongo que la. Cada que vaya a una voy a estarle subiendo un video. Y así. ¿No? También como que probablemente en algún punto me animé a grabar allá. Pero pues hasta ahorita como que me da pena. Entonces por eso estoy aquí. Más que nada como que haciendo un videoblog. Están platicándoles lo que me compré y cómo es tú. Sí conozco. O sea. Creo que la mayoría fue de vista nada más. Así de personas importantes. Porque me da pena. Y aparte como no tenía. O sea. No llevaba como que nada para que me firmaran o algo así. Y aparte no tenía. No. O sea. No tenía tantas posturas blancas. Y aparte están caras. Pero estoy segura de que el próximo año ya me voy a gastar mi dinero ahí. Y va a estar pro. Entonces me encantaría que nos siguieran apoyando. En todo esto. O si les gustó el video. O qué opinan también. No sé. ¿Ustedes fueron? Y si sí fueron estaría cool. No sé. Que me comentaran qué opinan de la mole de este año. De este 2019. Y espero que el próximo año nos podamos ver allá. Y yo les pueda hablar con un poquito de menos pena. Entonces. Nada. Realmente. Yo tenía más que nada como que miedo de ir. Porque. Les digo. No tenía como que mis cómics acomodados. Ni nada de eso. Y sentía que no iba a como que aprovechar tanto la experiencia. Pero una vez que fui. Me doy cuenta de que como que no es para tanto. Es más que nada como. Una. Compartir como que tus gustos con alguien más. Y dos. Poder aprovechar el bug. Y gastar mucho dinero ahí. Entonces. No lo sé. Este. Me gustaría que ustedes. No lo sé. Y me comentaran qué más les gustaría ver en este canal. Así como que de experiencias en tales lugares. O algo así. Y que nos puedan apoyar en el canal de Tierra 1. Que también. Les digo. Ahí tengo como que todas mis opiniones de las películas que van saliendo. Y de alguno. De uno que otro cómic. Todavía estamos metiendo como que un poquito de. Todavía estamos metiendo como que contenido un poquito random. Entonces esto fue a final de cuentas como que lo único que me compré. Bueno. Digo único. Pero sí me gasté bastante dinero. Aunque estoy segura de que probablemente en futuros años me vaya a gastar muchísimo más. No soy tanto de coleccionar figuritas. Creo que soy más de comprarme cómics. Más que nada porque están caras. Entonces. Prefiero como que comprarme cómics o algo que me pueda hacer feliz durante un buen rato. No lo sé. Si ustedes fueron. Se compraron bastantes cosas. Les digo. Pude conocer a personas muy interesantes. Y ver muchas cosas muy cool. Entonces. Fue una experiencia muy bonita. Y más que nada. Creo que hubiera estado más pro. Si. O sea. Si me hubiera quedado ese miedo. Y hubiera ido años pasados. Pero a partir de este año. Voy a comenzar. Probablemente cada año. Con mis ahorros. Para poder gastármelos allá. Entonces no sé. Me gustaría mucho que comentaran. Como que qué les gustaría ver en futuros videos. Y no lo sé. ¿Qué opinan de mis compras? ¿Creen que me pueden haber comprado cosas mejores o algo así? O de los prints. No sé. ¿Cuál les gusta más? ¿Están pro o no? Entonces. Gracias por haberlo visto. Yo soy Gigi. Y esto fue Tierra Prime. Entonces. Goodbye.